La situación se había complicado por el precio de las marcas, el principal activo de Fagor Electrodomésticos. La diferencia eran 10 millones de euros. El juez concursal, Pedro Malagón, estableció un precio de 25 millones. La multinacional Argelina Cevital estaba dispuesta a pagar ese precio, pero el abogado del Estado recurrió, pedía más. El juez estimó el recurso y valoró las marcas en 35 millones. Cevital dejó claro que no pagaría más. Ahora, el juez, a la luz de nuevos informes, ha puesto punto y final, 25 millones. Nos encontramos ante una buena noticia. Nos encontramos ante una posibilidad real de mantenimiento del empleo. Con esta decisión se posibilita que haya dos ofertas, la de los argelinos de Cevital, 100 millones y 1.200 puestos de trabajo en Francia, y las plantas de Escoriaza y Garagarza y 300 empleos en Euskadi. Pero tendrá rival la catalana CENEA y ha registrado su oferta. 16 millones por Escoriaza y Garagarza, otros 7 millones de inversión y 400 empleos en Euskadi. Además, la decisión que ha adoptado el juez supone, de alguna forma, la cuadratura del círculo. Es decir, por una parte, permite que las marcas no se sigan devaluando y que se pueda continuar la actividad. Mantendrá, además, garantizará el mantenimiento del empleo en Francia y Polonia y eso permitirá, a su vez, que el proceso concursal en Euskadi se arranque y se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones posibles.